bienvenidos ciudadanos hoy vamos a hablar de las preguntas y respuestas de la misc odyssey con vosotros el ciudadano anubis bienvenidos a el hangar muy buenas chicos bienvenidos un día más bueno pues como ya he comentado vamos a hablar de las preguntas y las respuestas de esta misc odyssey así que para no enrollarme mucho empiezo primera pregunta cuáles son los materiales que la odyssey puede refinar y bueno y esos materiales refinados donde van van directo a los tanques de combustible o van a la bahía de carga la respuesta es la odyssey puede refinar cuantanium e hidrógeno ambos en combustible lo que significa que la refinería únicamente existe para extender el alcance de la nave así que todo el combustible refinado va directo a los tanques de combustible y no de ninguna manera a la bahía de carga la siguiente pregunta es la odyssey está preparada para refinar materiales que den otras naves es decir por ejemplo esas bolsas de mineral que podría dar la prospector la respuesta es no no está planeado a este punto así que no hay manera de alimentar a esa refinería que está a bordo de ninguna otra manera más que con la propia el propio láser minero que tiene la odyssey y aquí añado un apunte y es que claro a partir de ahora ese tándem de odyssey con prospector puede puede no ser tan increíble no como se pensaba originalmente bueno continuo siguiente pregunta en comparación con la carrera la odyssey tiene capacidad de realizar mapeo o escaneo de puntos de salto con la respuesta es que la odyssey no tiene la capacidad de escanear y mapear puntos de salto en la misma medida que lo hace la carrera que sigue siendo la mejor nave para ese rol en particular en general todas las naves van a poder detectar puntos de salto eso sí la carrera que es simplemente mejor haciéndolo de no sólo detectándolo sino haciéndolo también desde rangos mucho mayores pasamos entonces a la siguiente pregunta cuáles son los sensores o escáneres especializados que tiene la si los tiene la odyssey la gente no ha visto ningún tipo de habitación para mapeo o para escaneo o algo con algún equipamiento específico que permita ese tipo de acción no para que la tripulación haga bueno pues las cosas de descubrir y exploración vale esa es la pregunta hasta ahora pues bueno no hay ningún tipo de habitación dedicada para o no tiene ningún tipo tampoco de equipo especializado así de base aún así esto no significa que la odyssey sea incapaz de realizar esas funciones en el futuro mucho gameplay de exploración y muchas de las mecánicas que van a tener que ver con ello se van a poder utilizar los propios mfds lo que significa bueno pues las pantallas de la nave no cualquier pantalla de la nave así que el hecho de no tener una habitación dedicada no significa que no se puede realizar la actividad en cualquier caso las naves que tengan una habitación dedicada para alguna actividad específica pues evidentemente tendrían un algún tipo de buff no para para esa habilidad en cualquier caso también te animan a que quieres tener mejores funciones de escaneo con tu nave bueno pues puedes meter una ámbil f7 cr una base a la hornet de con escaler o la terp pasamos a la siguiente pregunta cuál es la mayor diferencia entre la odyssey y la carrac como se nota que la caja en la comunidad estaba ahí que utilaba bueno principal diferencia es que la carrac se especializa en varias áreas por ejemplo el escaneo y mapeo de puntos de salto también lleva drones en la nave y tiene una zona para reparar no una especie en habitación especial para reparaciones aparte de esto tiene tres piezas modulares que ahora mismo se utilizan como zonas de carga no pero lo que significa eso no significa que sea así siempre en el futuro bueno pues podrían ser diseñadas para varios propósitos más allá de la carga literalmente varios propósitos no dicen nada más por otra parte la odyssey bueno pues tiene una aproximación bastante más generalizada no es bastante más flexible en cuanto a su rol ya que depende como la equipes las naves que lleves encima los vehículos de tierra que lleves y bueno básicamente cualquier cosa que tengas en el almacén así que bueno pues eso siguiente pregunta puede la odyssey repostar alguna de las naves que tenga en su hangar dice sí básicamente puede hacerlo pero tiene que ser de manera manual vale pues sin problemas la siguiente pregunta es cómo es posible que la cabina esa cabina que parece un buzón que sea una visibilidad excelente dice bueno pues este cristal tipo buzón resulta que tiene una panorámica una visión panorámica para todas las personas que están en el puente así que pues se ve bastante y bastante bien siguiente pregunta qué naves caben en el hangar por favor podríamos podrían darnos un ejemplo de cuáles son las naves tipo xs dice bueno un hangar xs generalmente se refiere a lo que normalmente se llaman naves pequeñas no esto es una lista pero no es una lista exhaustiva no avenger eclipse y gladius las abre la arro gladiator hawk la hornet hurricane therapy defender la mustang bucan y herald prospector las series 100 las series 300 aurora blade naves por ejemplo como la vanguard la cutlas la freelancer la realidad y la cartual son demasiado grandes porque ya pasan al siguiente al siguiente nivel pasamos a la siguiente pregunta dice que son los anillos que se puede ver en la imagen en las que se ve parece un ascensor tal cual dice bueno podría ser esto algún tipo de elevador ascensor con tecnología xian dice bueno que si la odyssey tiene bastante de la tecnología xian mezclada por su construcción dentro de su construcción ahí se ve lo que viene a ser el ascensor personal pero es que el hangar también usa tecnología xian para doblar lo que viene a ser el tejado el tejado para del hangar de una manera que no sería normalmente posible en cualquier caso bueno pues todas estas preguntas ya las respondieron o ya las vimos tanto en el inside star citizen como todo esto lo hablamos también en el directo hace relativamente poco pasamos a la siguiente pregunta dice bueno los escudos de tamaño 4 de una nave grande no significa que existe un nuevo componente una nueva categoría entre grande y capital dice no los componentes capitales son de tamaño 4 componente de 24 hay cinco tamaños en el juego que son vehículo tamaño 0 pequeño tamaño 1 mediano tamaño 2 grande tamaño 3 y capital tamaño 4 siguiente pregunta viene la nave con algún tipo de vehículo de tierra o como un con algún caza como la carga dice no la odyssey así de base no viene con nada así te permite que tú te metas de ahí dentro de tu nave lo que lo que tú quieras y que lo pagues también eso no lo dice pasamos a la siguiente pregunta dice cuánto espacio hay para los vehículos de tierra podríamos poner una esparta no quizás múltiples ciclones dice bueno la zona de vehículos es bastante espaciosa y está preparada para cargar con vehículos del tamaño de un ursa no básicamente la idea de todo esto es que es bueno también esas espacios se comparte con la zona de carga aunque los dos están separados si tú llevas la toda la carga máxima no te impide no que la zona de vehículos pues se pueda aparcar lo cual pues está bien pero esto significa que puedes sacrificar carga de zona de carga para poner más vehículos vale eso depende ya depende ya de ti en cualquier caso a este punto ahora mismo no está pensado que esta nave sea capaz de cargar con vehículos tipo nova balista o la espartan pero bueno saben que los jugadores siempre se las arreglan para meter uno dentro pero bueno en principio no es la idea y llegamos ya a la última pregunta dicen el brochure enseña las habitaciones de la tripulación pero el capitán tiene su propia habitación o zona especial o algo similar y la respuesta es bueno pues teniendo en cuenta que esto es un diseño no militar a diferencia de la carrack no hay un espacio dedicado para el capitán pues que no hay un capitán militar sencillamente pues el miembro más importante el capitán de la nave no de una nave tripulada civil bueno pues tiene puede decidir cuál es la habitación que más le gusta y quedársela y esa es la que será para él así que bueno pues ahí estamos y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya aclarado alguna cosita a mí me la aclarado cada día que pasa no veo tan evidente la victoria de la odyssey sobre la carrack así que bueno la cara habrá habrá que esperar no sólo por sus funciones y no habrá que esperar a que las mecánicas se desarrollen un poco para ver cuál es la nave de exploración definitiva y con esto chicos me despido ya sabéis si os ha gustado like comentario y suscribiros si queréis estar al día de las noticias de star citizen en español y hoy está hasta aquí hemos llegado preparados para mañana que viene un nuevo inside star citizen chicos nos vemos en el vídeo de mañana chao y y y y y y y